Hoy nos encontramos acá en Caricueo, en Ruy Pineda, en esta populosa parroquia, rescatando los valores, rescatando el valor de la familia, haciendo una actividad a los jóvenes, a los chamos, que lamentablemente por la crisis económica no pueden tener un sitio de dispersión. Hoy estamos en un parque llevándole pintacarita, llevándole algunas golosinas para que puedan distraerse y se aparten un poco de lo que son los juegos, esos juegos de internet y todo eso, para nosotros rescatar la importancia de la familia, que es lo que queremos en este día, 25 de julio, aniversario de Caracas, 454 años de Caracas, y queremos precisamente eso, el rescate de los valores, el rescate de la familia como factor fundamental. Unidos es que podemos salir de esta crisis, Unidos es que podemos realmente encabezar para poder salir de este régimen. Es posible para la escuela, incluso voy a agradecer a Ana y a la señora Vanessa que hacen un esfuerzo todos los días por estar con ellas aquí, por enseñarles la disciplina que les enseñan, porque no es solo bajar a bailar y a brincar, es una disciplina que se les está enseñando a las niñas y que esperamos que den fruto esta escuela para que ellas lleguen a mayores, pues a sus competencias, a cumplir sus sueños, porque es lo que ellas quieren. Estoy sumamente feliz por esta experiencia que estamos viviendo, que ya en septiembre cumplimos un año. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jiméry Castilla y estoy aquí en septiembre, en esta escuela de gimnasia RISI. Estoy muy feliz porque llevamos para un año de esta experiencia nueva, donde enseñan las niñas más pequeñas y las niñas grandes también. Y ya estamos muy felices porque estamos en un papá. Hola Ana Maldonado, quisimos hacer este emprendimiento aquí en mi parroquia para rescatar las niñas, darle una recreación, un entretenimiento, un deporte. Nuestra escuela empezó muy poquito en esa cancha. Tiene el nombre de Emao, porque es el camino de Cristo a la resurrección. Y yo quiero que esto permanente se extienda por Tocariqua y Tocaraca, porque es importante tener la adolescencia, los niños recreados, para que aprendan principios, valores y patrones hogareños, y deportivos también, para que deben ser una gran nación. Gracias por ver el video.